Bueno, habrá que ver el detalle. Desde luego, las inversiones ideológicas, no sé a qué se refiere con inversiones ideológicas. En la Comunidad de Madrid no hay ningún criterio que determine que haya una subvención ideológica. Lo que hay es subvenciones o ayudas a asociaciones, organismos, que llevan a cabo un objetivo, un fin y un servicio público. En ese ámbito se recogen las subvenciones. No hay subvenciones ideológicas, no existen. Son marcos ficticios que se pueden construir o que en este caso construye Vox, pero a mí que me diga de la Comunidad de Madrid qué asociaciones o qué organismos o qué consejerías llevan a cabo subvenciones ideológicas. Es que no estamos subvencionando nada de ideología. Así que no sé muy bien a qué se refiere. Y con el resto de, no me gusta llamarlo líneas rojas, pero bueno, propuestas que hacen, pues si hablamos de impuestos, hablemos de impuestos. ¿Cuántos se pueden bajar? ¿Cómo? ¿Cuándo? Habrá que sentarse en una mesa con papeles. Y yo dispuesto a hacerlo. No tengo ningún problema. Es más, sé que el gobierno de la Comunidad de Madrid dependió en su día de sus votos y por lo tanto tengo interés en conocer sus propuestas y ver si son asumibles por este gobierno o no. Ojalá que sí.